Este año nos ha sorprendido con todo. Muchas dificultades, sí, han habido y ha sido difícil, pero aquí estamos, en el día 366 de este año. Un año bisiesto. Hay que estar agradecidos definitivamente de que aún estemos aquí. Devocional 366 de Diario de un Adorador y me siento con sentimientos encontrados porque muy contento de terminar, pero también con un poco de tristeza de saber que aquí terminaron estos recorridos, estos caminos con devocionales durante un año. Hoy estaremos leyendo lo que dice Mateo capítulo 15 versos 32 al 39, pero antes, luego de terminar diario de un adorador, ¿qué viene para ti? Si tienes un corazón de adorador y estás dispuesto a salir de la comodidad para impactar y bendecir, entonces déjame decirte que tienes lo necesario. Lee conmigo, busca Mateo 15 versos 32 al 39. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen nada de comer. No quiero mandarlos sin comer a sus casas porque pueden desmayarse por el camino. Sus discípulos le dijeron, pero ¿cómo podremos encontrar comida para tanta gente en un lugar como este, donde no vive nadie? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Siete y unos pocos pescaditos, respondieron. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los siete panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios los partió y los dio a sus discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. En el verso 32 Jesús menciona una palabra que hemos malentendido, compasión. No, no es lástima, compasión es sufrir juntos, de tal manera que quieres evitar, aliviar, reducir o eliminar el sufrimiento de otra persona. Si queremos ver milagros en nuestra vida, debemos tener compasión, esto mata la indiferencia. Muchas veces no podemos entender los planes de Dios porque queremos entenderlos desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de Él. No entenderemos la necesidad del mundo, la necesidad que tienen de Dios y el papel que debemos cumplir hasta que no corra la compasión por nuestras venas. ¿De qué me sirve la compasión si no tengo con qué suplir la necesidad? Preguntarás. En el verso 33 Jesús piensa, alimentemos a todos, y los discípulos hacen la pregunta lógica del momento. Señor, estamos en el desierto, ¿de dónde vamos a sacar pan para alimentar a tantos? Jesús pudo haberlo hecho fácil y decir, muchachos traigan todas las piedras que encuentren y que cada uno busque una piedra, voy a orar y listo. Pudimos tener en la Biblia el milagro de Jesús alimentó a más de 4 mil con piedras convertidas en pan, pero no fue así. Puede que hoy frente a nosotros veamos tanta necesidad y nos hagamos la misma pregunta, ¿y yo qué puedo hacer? No me alcanza, no tengo los recursos, no tengo la edad, la necesidad es muchísima y yo solo qué podré hacer. Pero en el verso 34 Jesús les pregunta, ¿cuántos panes tienen? La pregunta para ti es, ¿qué tienes para ofrecer? Puede parecer poco o puede parecer nada. Los discípulos tenían siete panes y unos pececillos tan insuficientes que ni siquiera tenemos una cifra. Jesús los tomó, según el verso 36, oró y los repartió, todos comieron y quedaron saciados. Sucedió el milagro con siete panes, ¡siete! Pueda que lo que tienes para ofrecer siga siendo poco, pero es perfecto para que Dios lo utilice y haga grandes cosas para glorificar su nombre. El siete para muchos significa perfección. Jesús pudo decir, no se preocupen, lo tengo todo solucionado. Pero Él preguntó, ¿qué tienen ustedes? Entonces, nosotros tenemos algo para dar, aunque parezca poco o insignificante, es lo perfecto para un milagro. ¿Cómo vamos a transformar las sociedades? ¿Cómo vamos a impactar a nuestro país? ¿Cómo vamos a rescatar a todos los jóvenes y acercarlos a Dios? Siendo obedientes, viviendo la compasión y entregando lo poco que tenemos para ofrecer. Y dejar que Dios lo haga suficiente para bendecir la vida de los que hoy se encuentran hambrientos y necesitados de Él. Eres un adorador. Entonces compartamos el pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces, tú tienes lo necesario. Quiero darte gracias por haberme permitido acompañarte durante estos 366 días con devocionales. Estoy para servirte. Aquí encuentras mis redes sociales, mi correo electrónico. Y si en algo puedo ayudarte, apoyarte, estoy a la orden. Por favor, búscame y será un privilegio saber de ti. Gracias por estar aquí y hasta aquí llegan los devocionales de Diario de un Adorador. Muchas bendiciones. Que tengas un buen año.